Si no es para complacerlo a ustedes Esta canción quiero que la canten por allá atrás también Por mi derecha, por mi izquierda, aquí en el centro y aquí adelante Allá al fondo, al fondo Quiero que a todo el mundo se la disfrute por allá arriba también Vamos a decirla de escuchado también, ¿ah? Bajame un poquito las luces, ingeniero, porfa, con respeto, con cariño Un poquito menos luces Quiero verlas a ustedes también Vamos a verlas Te alejaste cuando yo más te necesité Y tú te quieres, quiero ver Quiero escucharlo a ustedes Tú bien sabes cuántas veces yo a ti Y te rogué Que se escuche Que se encuentro que ahora Que bonito canta Que a mí me Y mi corazón No puedo creer que se hace de repente No sé cuándo Si cuando te fuiste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que se me pide Y ahora quiere que la perdone Dice Que te perdone me dice No puedo creer que no me pide 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 Llegaste muy tarde Que se escuche Dice Que se encuentro que ahora Dice Y mi corazón A ti ya te he oído ¿Dónde? Macaco Feliz cumpleaños Macaco Una huya a los salseros Vamos a cantarla mi gente ¿Cómo dice? Que el enlace es cuando yo más te necesite ¿Cómo dice? Dice que creer ¿Qué cosa? Que yo me pide Amor Tú bien sabes Saludos, salud, salud Y te rogué ¿Qué cosa? Que el enlace es Que se escuche Que con amor ¿Qué cosa? Y mi corazón De ti ya te olvidó Tú ya no hiciste ¿Dónde? ¿Qué cosa? Suavecito, suavecito No puedo creer que estás se arrepentí Sin perdón ¿Cómo dice? Buena acá Está bastante en silví Quiero escucharte Que te perdonen Que te perdonen Que dice No puedes salir a ver No siento mi vida Dice Solo clave, solo clave, solo clave Pues te encuentro que ahora Y mi corazón ¿De dónde? Una vez, una vez más Una vez más Dice Pues te encuentro que ahora estoy mejor Tengo un amor ¿Qué cosa? Que se escuche No veo Y mi corazón De ti ya te olvidó Tú ya no hiciste ¿De dónde? Y con las manos Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba ¿Cómo dice? Cuando termino Todo se acabó No me busques Tengo otro amor Cuando yo me te necesite Ya llegaste de mí Ya quedé Todo terminó Todo se acabó No, no, no No me busques Tengo otro amor Cuando me dice que estás arrepentida ¿Cómo dice? Todo, todo murió Y tu mamacita no es Todo terminó Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo otro amor No me busques más Todo terminó Todo se acabó No me busques Tengo otro amor Y dónde están las mujeres Quiero ver Las mujeres Son de las 1 Buya 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 Sabroso Ustedes me ayudan ¿Cómo dice? Este cuento Que ahora estoy mejor Tengo un amor Que a mí me Valeria Y mi corazón Que ya te olvidó Tú ya no existes Lo que te olvidó Lo que te olvidó Mi amor Salcero Ese aplauso que se escucha con ustedes De verdad De verdad Gracias ¿Dónde están los bulliciosos? Yo creo que ya se cansaron Ahora sí Nos vamos Gracias